Muy contento de presentar a Cecilia, ella fue residente de oftalmología en la Fundación Ventura en Brasil, completó su fellowship en uveitis, oncología ocular y ultrasonía ocular en la Universidad de Sao Paulo en 2017, desde entonces ha trabajado en ecología ocular en Altino Ventura Fundación en Brasil. Cecilia, muchas gracias Basil por sus ambas palabras y muchas gracias Melina y doctora Sonia por invitarme a ser parte de este grupo de PAS. Entonces pido disculpas, no voy a hablar en español porque Basil habla mejor que yo, pero voy a compartir entonces aquí mis diapositivas. Espero que podamos verlos. Bien, bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de cuando la uveitis simula los tumores. Entonces es difícil de decir porque a veces la uveitis simula los tumores y otras veces los tumores son un uveitis. Entonces, ¿cuándo pensar en cada una de estas condiciones? ¿En qué casos pensar entonces? ¿Cuál puede ser el uno y cuál puede ser el otro? Entonces son casos complicados y también se les llama síndrome de mascarada porque es un grupo de trastornos que se mejan a enfermedades inflamatorias oculares. Y también hay un rango amplio de enfermedades que pueden llamarse estos síndromes de mascarada. Pueden ser trastornos hematológicos, malignidades, linfomas y también cuerpos extraños intraoculares y también hay otras enfermedades que pueden causar esta condición. Entonces, a lo largo de uveitis la dividimos en anterior intermedio posterior, pan uveitis. Y aquí tenemos los tumores más frecuentes que simulan esta condición. Y aquí podemos encontrar una importante, el linfoma que aparece mayormente en esta condición. No voy a hablar gran cosa del linfoma porque el doctor Singh va a hablar mucho de esto y nos va a enseñar, pero vamos a hablar acerca de otras situaciones. Entonces, en lugar de darles una charla, he decidido mejor haciendo la discusión de casos. Entonces, les presentaré algunos casos y ustedes los van a ver. Entonces, veremos el diagnóstico. Entonces, este primer caso es un varón de 16 años de edad que tiene una inflamación crónica en la luz izquierda por un año y también tiene una tomografía con un nódulo calcificado en el óvulo superior derecho. El PPD fue 7 milímetros y tuvo una UVM con una lesión sólida en el iris del cuerpo ciliar con calcificaciones. También una historia que la abuela había fallecido de tuberculosis y el abuelo y una tía también tenían sospecha de tuberculosis. Entonces, lo que encontramos acá es una lesión en el iris. Esto es un granuloma. Entonces, este es el seguimiento. Él comienza con sospecha de granuloma y luego es tratado por tuberculosis durante 15 meses. Y esta es la apariencia del paciente después del tratamiento de 15 meses. Vemos que la lesión es más pequeña, pero no desapareció. Y luego después de eso empieza a tener más inflamación y luego podemos ver acá que la lesión aumenta o crece otra vez. Y se decidió entonces hacer inyecciones de esteroides en el tramsinolona y luego la lesión casi desapareció y ya no tuvo más inflamación. Entonces, ¿qué pensamos ahora? ¿Es esto un granuloma por otra etiología? ¿Es esto un santo granuloma? Que también puede causar lesiones en el iris y puede generar inflamación. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, tengo algunos reportes de casos parecidos. Entonces, hay casos de tuberculosis con lesiones en el iris. Podría ser un poco similar a este paciente. Y también este es un caso de santo granuloma que no tiene este aspecto. Y ahora podemos ver el caso de un niño. Tiene un santo granuloma también. Pero aquí estaba mejor o mejoró solo con gotas de esteroides. Entonces, pensando en nuestro paciente, estuvo mejor con los esteroides. Entonces, una discusión que puede ir para siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a tratar? ¿Es esto un santo granuloma o no? Entonces, si tenemos acceso al iris, entonces sería bueno tener una biopsia. Ya que esto nos llevaría al diagnóstico. El diagnóstico patológico de este paciente. Y como no mejoraba debido al tratamiento de tuberculosis, necesitábamos sospechar otras etiologías. Entonces, siempre que tengamos una uveitis atípica que no responde a la terapia. Especialmente cuando hay ifema, una masa en el iris, hay que pensar en santo granuloma. Y este es uno de los casos. Otro caso es un varón de 52 años referido para evaluación de las lesiones en el iris en el ojo derecho. Y tenía historia de un implante de un dispositivo de retenerle el glaucoma en el ojo derecho. Y fue seguido. Esto fue seguido por la aparición de lesiones en el iris un mes más tarde. Entonces, aquí podemos ver el implante y también podemos ver la lesión. Y hay una lesión aquí en el área supernasal y otra en el área infranasal. Entonces, vemos aquí algunos capes. El iris está irregular. Y aquí tenemos la uvea que muestra una masa que va desde las 3 a las 9 en el horario. Y el implante estaba ocluido por la lesión. Entonces, ¿qué más? El paciente lo ponemos en investigación porque tenía una uveitis anterior. Y entonces, las pruebas para sífilis fueron positivas. Entonces, se decidió primero tratar la sífilis debido a que pensaron que estas lesiones eran causadas por la sífilis. Pero después de tratarla, no hubo mayores cambios. La uveitis permaneció y también el paciente permaneció con las lesiones. La presión intraocular siguió siendo alta. Entonces, como las lesiones estaban en el iris, decidimos entonces hacer una biopsia. Y la biopsia confirmó que era un melanoma. Entonces, ¿qué más? Enfrentamos aquí un melanoma en anillo y no sífilis. Entonces, necesitamos entender cuándo los exámenes nos ayudan. Y cuándo interfieren más bien con lo que estamos pensando acerca del caso. Entonces, siempre que tenemos un paciente con glaucoma unilateral, hay que pensar en melanoma, en anillo. Hay que evaluar el cuerpo ciliar y evaluar mejor el iris. Debido a que puede pasárselos por alto algo muy importante. El paciente posteriormente fue nucleado. Entonces, la prueba de sífilis estaba allí. Pero solamente retardó el tratamiento. Entonces, necesitamos ser cuidadosos con estos casos. Otro caso, una niña de nueve años, de siete años. Entonces, llega la emergencia porque tuvo una percepción de baja visión, súbita en el ojo izquierdo. Entonces, al taparse el ojo se dio cuenta que no veía. Y cuando llegó, tenía células en la cámara anterior y vitreitis. Esto en el examen, en la emergencia. Este es el ultrasonido, el cual mostró desprendimiento total de la retina. Y aquí, como tenemos tan frecuentemente toxocariasis y toxoplasmosis, pensamos en estos dos diagnósticos. Sin embargo, comenzamos el tratamiento, pero la paciente se perdió el seguimiento. Y luego retornó después de cuatro meses en esta condición. Entonces, aquí tenemos estas semillas en el vitreo. Y si miramos mejor, podemos ver que hay una lesión por debajo de la retina. Aquí tenemos este compromiso retiniano. Y hay una lesión que se está desprendiendo con la retina. Y en esta otra figura podemos ver la cámara anterior con estas semillas. Y ahora parecen porciones de tumor, ya que las semillas a veces parecen ser células de la cámara anterior. Son más pequeños. Pero acá vemos un caso muy especial de retinoblastoma. Y no podemos olvidarnos del retinoblastoma en todos los pacientes. Especialmente en los casos de retinoblastoma, difuso infiltrativo, aparecen usualmente en los niños que tienen retraso en el diagnóstico, porque a veces es muy difícil diagnosticarlo. Entonces, es muy difícil aquí entender cuándo es VITC, cuándo es un retinoblastoma, porque estos pacientes son un poquito mayores y la retina es un poquito diferente a lo esperado. Entonces, hay que recordar siempre el retinoblastoma. Otro caso, pensando acerca de las lesiones conjuntivales, ya que el término síndrome de mascarada fue descrito en una paciente con conjuntivitis crónica, entonces aquí no fue una conjuntivitis crónica, fue un carcinoma a células escamosas en la conjuntiva, y eso fue confundido con una conjuntivitis crónica. Aquí tenemos entonces una niña de 13 años que se queja de sangrado recurrente en el ojo derecho, y en el examen vemos que está la lesión allí, en la conjuntiva tarsal superior, y tiene estos puntos blanquecinos en la lesión. Entonces, pensamos que si esto es una infección, es esto un granuloma, y luego pensamos en esto, esperamos un poco, le dimos esteroides primero, y luego regresó 14 días más tarde con esta lesión. Entonces, tuvo un aumento en el tamaño de la lesión, y tuvo más puntos blanquecinos. Entonces, como vemos acá, tenemos la microscopía con focal, esto se hizo, y tiene hífas acá y esporas, en la lesión, y en lugar de pensar en un tumor o un granuloma piógeno o algo así, ella tenía rinosporidiasis. Entonces, se extirpó la lesión, la paciente fue tratada apropiadamente, y está en buenas condiciones, y es importante preguntar dónde vive, cuáles son sus contactos, y esta niña trabajaba con sus padres en la agricultura. Entonces, es muy importante, porque la rinosporidiasis mayormente viene de la tierra infectada, y de manipular plantas similares. Entonces, fue un diagnóstico de esta paciente, fue tratada apropiadamente, y nunca tuvo más padecimientos. La microscopía con focal acá fue muy útil, ya que pudimos ver que había una infección, y no solamente pensar en un tumor. Entonces, cuando tenemos aquí algunos de los estudios, estos disponibles, entonces es de gran ayuda, en los casos de conjuntivitis crónica y similares. Entonces, se puede tener el diagnóstico con cierta facilidad. Otro caso acá, en la misma forma, una mujer de 52 años de edad con conjuntivitis crónica, que llega al servicio, y utilizó muchas medicaciones sin ninguna mejora. Llegó con todo, no diste medicamentos, y ya no quería usar antibióticos, ya no quería más tratamientos. Y le dijimos, cálmese, hay que entender primero de qué se trata. Estamos pensando esto, ¿es esto un tumor? ¿Es esto una infección? ¿Qué es esto? Porque la han estado tratando y no ha mejorado. Entonces, al preguntarle la historia, tenía tres gatos en la casa, y al examinarla tenía ganglios linfáticos palpables en el cuello. Y aquí tenemos una enfermedad que es muy frecuente, en asociación con los gatos, y fue diagnosticada de esporotricosis, y fue tratada con antimicótico, y luego mejoró. Entonces, se le dio antibióticos para tratar las bacterias, pero no tenía bacterias, y tampoco tenía un tumor. Fue enviada a nosotros, pensando que tenía un tumor, y tenía esta infección micótica. Es bastante complicado. Entonces, cuando usted puede hacer una biopsia incisional, hágalo, y así tendrá un diagnóstico. Pero otra cosa es mirar la historia de la paciente, y entender qué está pasando, en su hogar, en su ciudad, o en su estado, ya que tenemos estos casos frecuentemente. Otro caso, un varón de 17 años, con agudeza visual disminuida en ambos ojos. Y fue tratado por una leucemia linfocítica aguda, de alto riesgo, estaba en la fase de mantenimiento, utilizando metotrexate, pero apareció con esto. Entonces, tenía esta lesión. Entonces, a veces se ve en la retina. Entonces, pensamos en esto. Entonces, es esto, infiltración de la leucemia. Es complicación debido al tratamiento de leucemia. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, se pidió al hematólogo que busque la actividad de la leucemia, y no tenía actividad de leucemia. Entonces, no tenía células neoplásicas, en el líquido cefalo-requidio. Entonces, si es, si tiene, si no es leucemia, debe ser una infección. Entonces, necesitamos buscar todo. Entonces, a veces, podría ser como, otro tipo de infección. Cítome aglomeruloso negativo, líquido cefalo-requidio, sin células neoplásicas, y buscamos, y buscamos. Entonces, hagamos la prueba nuevamente de citomegalovirus, hacer PCR, lo que resulte, y fue positivo, con un PCR para el citomegalovirus. Entonces, quizás, por ser adolescente, quizás por ser inmunocomprometido, esta podría ser la razón por la cual la serología fue negativa de inicio, y necesitamos pensar por fuera de la caja. Hay que pensar por fuera de la serología. Si pensamos que esto es realmente lo que ustedes creen, hay que persistir, y se necesita hablar con los especialistas, compartir el caso, insistir en lo que usted piensa. El paciente fue tratado, y este es su seguimiento. Comenzó el tratamiento y mejoró, y luego, recibió las drogas correspondientes. El infectólogo dijo que ya se pararon el medicamento, fue positivo nuevamente. y luego se reinició el tratamiento. Entonces, aquí tenemos el ojo derecho y el izquierdo. Entonces, ustedes van a ver que el mensaje clave es que hay que insistir en su diagnóstico, debido a que este es un paciente en el cual insistimos bastante, y solamente recibió tratamiento debido a que estábamos forzando para hacer todas estas pruebas con él. Otro caso que yo creo es muy interesante también, un caso de una mujer de 28 años que tuvo pérdida de la visión central en el ojo derecho, y también estuvo asociado con ojo rojo, dolor leve, siete días antes de llegar con pérdida súbita de la visión central. Entonces, aquí decía que esto estaba ocurriendo sin otras molestias, no tenía células en la cámara anterior, no tenía otras células, no tenía nada más en el examen. Entonces, aquí tenía esto. Entonces, la examinamos, se le hace un ultrasonido, y aquí vemos el ultrasonido, vemos la lesión. Aquí tiene fluido bajo la cápsula de Tenon. Entonces, este es. Entonces, fue investigado para etiologías infecciosas, todo fue negativo. Entonces, comenzó con esteroides orales y mejoró muy bien. Y ahora tiene visión 20-20. Pero una cosa es importante. Esto puede simular varias condiciones. Y una de las más frecuentes, tal como vemos en los libros y artículos, una de las más frecuentes que podemos ver son tumores de la parte posterior o metástasis. Entonces, aquí tenemos la comparación un paciente con un cáncer de mama y otro con un coriocarcinoma. Entonces, todas las veces que tenemos pacientes como estos, necesitamos hacer ultrasonido, necesitamos investigar y el ultrasonido puede ser muy bueno acá. Y vemos acá, hay que pensar en ello. y también tenía dolor. Entonces, se necesita hacer un buen diagnóstico diferencial con los casos de metástasis, que es muy importante. Y aquí otro caso. yo creo que Carlos Eduardo estaba ahí cuando vimos este caso. Esta es una niña de 7 años con baja agudiza visual en el ojo izquierdo por 20 días. Antes de la presentación, antes de la presentación estaba en el hospital, fue investigada porque tenía una infección del tracto urinario cuando fue diagnosticada del problema ocular, debido a que tenía fiebre, malestar, también tenía baja de peso y anemia. Y se estuvo pensando bastante cerca de leucemia en ella. Especialmente cuando miramos el fondo de ojo, todo el mundo pensó que esta era infiltración de leucemia en el nervio óptico. Entonces, se le investiga y no se encontró ninguna leucemia. Y esta es la evolución del caso. Entonces, podemos ver en el seguimiento de esta niña que el ojo derecho no tenía nada y luego comienza a tener esta estrella macular y una vitroretinitis. Entonces, hay que dejar de pensar en la leucemia y pensar más en una infección, debido a que esta paciente también tenía una infección del tracto urinario. Entonces, ¿qué es esto? Y al preguntar a los padres acerca de factores epidemiológicos y camina descalza en la tierra, entonces, ella tenía tres perros y dos gatos. Y si usted presta atención, tiene la estrella macular y la retina, que es típico de enfermedad por arañarse de gato. El ojo izquierdo era otra cosa. Era algo que estaba tratando de complicarnos, pero probablemente era la misma enfermedad. Y aquí fue positiva para Bartonella. Entonces, esto correspondía a la fiebre por arañazo de gato y fue tratada. Y las últimas fotos corresponden al seguimiento después del tratamiento. Entonces, tiene bastante mejoría en el ojo izquierdo y también su visión. Y también su visión se perdió porque ya vino sin percepción de la luz. Entonces, estos casos no necesariamente serían muy peligrosos, pero hay pacientes que pierden la vista. Entonces, es muy importante buscar un diagnóstico. Es muy importante, entonces también tratar a los pacientes concordantemente de acuerdo con lo que están pasando. Entonces, si usted ve y si usted entiende que ha tenido un gato y si usted presta atención a los detalles, entonces podemos pensar aquí que ya tenía neurointestinia y enfermedad por arañazo de gato antes porque ya tenía una lesión más antigua en el ojo derecho, a la cual nadie le presta atención. Y esta lesión es muy típica para los casos de enfermedad por arañazo de gato. Hay muchas publicaciones, particularmente de Río de Janeiro, donde vemos estas pequeñas manchas de retinitis en los casos de enfermedad por arañazo de gato cuando un ojo está peor y el otro tiene estas pequeñas manchas blancas. Entonces, es importante mirar la historia y buscar los signos y detalles más mínimos en la historia del paciente. de manera tal que usted pueda proponer un diagnóstico diferencial. Entonces, estaba curada de una leucemia pero tenía una infección y la paciente mejoró después. Entonces, aquí, hablando de todos estos casos, entonces, quizás más adelante para la discusión y yo creo que lo más importante son los mensajes clave. Entonces, para mí, para pensar acerca de los síndromes de mascarada, entonces hay que pensar en tumores, hay que pensar en... hay que encontrar los detalles, hay que preguntar por todo, hay que investigar a los pacientes. Necesitamos mirar los detalles y todo eso. Necesitamos seguir a los pacientes de cerca. Entonces, si no sabemos qué es, entonces el seguimiento todos los días, todas las semanas, hacer lo que se requiere hacer para asegurarnos que los pacientes estén seguros y tener la seguridad de seguir al paciente hasta que encontremos un diagnóstico. Y también, si se puede, si es una lesión que puede biopsiarla, vaya por una biopsia, ya que usted puede ganar tiempo. Imagínese que este paciente, este paciente con sífilis que les mostré y que tenía un melanoma en anillo, perdió tiempo de tratamiento. Si lo hubiéramos biopsiado antes, entonces ya habría sido tratado. Y si pensó usted acerca de neovascular, unilateral, en el glaucoma que no mejora con los medicamentos, necesitamos examinarlo, necesitamos biopsiarlo y tratarlo apropiadamente. Mucho antes del tiempo en que lo trataron realmente. Y también pongo compartir responsabilidades, ya que cuando usted sabe, se necesita preguntar y tiene que ser muy humilde para hacer esto. Usted no sabe todo y usted no necesita conocer todo. Y al compartir la responsabilidad, al compartir el caso con otras personas, otras personas pueden pensar en diagnósticos diferentes a los que usted se le acuerde de ser humilde, de decir que no sabe qué va a mandarlo a otro colega en busca de una segunda opinión o preparar el caso para presentarlo en una reunión o algo así de manera tal que pueda ayudar así mejor al paciente. Y lo último, ser persistente y confía en sus instintos. A veces usted percibe o piensa que es tal diagnóstico, se parece y usted hace los exámenes y no es así. Luego insiste, usted prueba algo más y ahí acierta. Entonces usted necesita confiar en sí mismo y hacer su mejor esfuerzo. Y esto era lo que quería presentarles y les agradezco por su atención. Gracias, Cecil. Excelente. Podría cambiar el nombre a casos pesadilla. Entonces vamos a dejar las preguntas para el final de la reunión. Son excelentes casos. Me gustó el caso de la rinosporidiasis en el concocal. ¿Tiene la patología que confirmó esta apariencia? No lo puse porque pensé que iba a alargar mucho, pero tenemos la patología y debería publicar estos casos que son tan bonitos. Y debo felicitarla por enfrentar con estos casos tan complicados de manera tal que esto abra las mentes de las personas. Entonces ahora quiero invitar al profesor Aaron Singh, director del departamento de Ophthalmo Oncología en el Home Eye Institute de Cleveland Clinic. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. El profesor Singh es uno de los nombres más grandes en oncología ocular en todo el mundo y muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias por la amable invitación para participar en esta reunión con esta gente joven e inteligente. Le hace sentir a uno bien estar con gente joven. Bueno, por cierto, aprendemos todo de la literatura publicada, entonces todo lo que sabemos está escrito en alguna parte o alguien no lo enseñó y lo vamos a verificar, todo está publicado, pero quiero un poco más en una revisión clínica que hicimos recientemente. Entonces, antes de entrar en todos estos aspectos, yo quiero mencionar primero aspectos generales que sabemos y el entendimiento actual del linfoma vitroleptiniano primario y luego específicamente revisar en forma crítica la literatura publicada y lo que se ha encontrado. Son tres aspectos, entonces veamos, por cierto, el linfoma, estamos hablando del linfoma intracular y de los anexos, pero nos estamos centrando en forma clave en el linfoma intracular. Los linfomas pueden ser todo red y como Cecilia mencionó, forman parte de la mascarada ya que usted nunca piensa en ellos y pueden presentarse en diferentes formas. Entonces, en primer lugar, que todos los linfomas intraoculares son extranodales por definición, ya que los ganglios son diferentes, entonces son tejidos diferentes. Esto para comenzar. Segundo, todos los linfomas oculares son non-Hodgkin. No hay un solo caso de linfoma de Hodgkin en el pasado reciente y estamos hablando de 50 años en que había enfermedad de Hodgkin en los ojos y eso no es así. Entonces, todos son no-Hodgkin. Recordar esto, la vasta mayoría son de tipo linfocitus B. Entonces, si alguien viene y le dice tengo un paciente con linfoma, bien, debe ser extraganglionario, no-Hodgkin y de células B y está al 95% correcto. Entonces, esta división está bastante clara. Entonces, hay que entender que el linfoma se le llama primario en el ojo, pero las células no necesariamente residen en el ojo, vienen de otros lugares originalmente. Entonces, se alberga en el ojo por razones que no se conocen hasta ahora. Son células derivadas de la médula ósea, por ejemplo, y esto trae sus implicaciones y también hay que recordar que no estamos hablando de metástasis. Estos linfomas no hacen metástasis. No se disaminan de un lugar a otro. Tienen un origen multipocal. Entonces, si alguien tiene ganglios axilares con este diagnóstico de linfoma y luego el linfoma ha pasado por ganglios, no es que los ganglios de la axila izquierda han pasado hacia la axila derecha. No es así. Simplemente ocurren múltiples localizaciones a la vez y esto es muy importante cuando pensamos acerca del linfoma vitroartiniano y el cerebro. No es el linfoma que se disemina del ojo al cerebro y tampoco al revés. Entonces, no hay metástasis en linfoma. Entonces, estamos hablando de linfomas primarios y secundarios y esto tiene que ver también con la secuencia cronológica. Si es el linfoma la primera presentación es un linfoma primario pero es un paciente que tiene linfoma de células B en el organismo y luego hace en el sistema nervioso central es un linfoma secundario no es un linfoma metastásico y esto es muy importante de entender y tiene que ver con cómo abordamos a nuestros pacientes. Entonces, de aquí pasamos al segundo concepto del linfoma intraocular. Hay dos tipos, por cierto, uveal y vitroartiniano y son diferentes al interior del ojo el uno tenemos en la uvia el otro en la retina el uno es similar al linfoma de los anexos el linfoma uveal es como cualquier otro linfoma entonces hay que pensar es que el linfoma uveal es una variante del linfoma de los anexos puede haber linfoma en el exterior puede haber linfoma en la uvia podemos ver acá en el ultracelar sonido podemos verlo en la resonancia magnética con este reborde en anillo y también se puede ver un infiltrado amarillo profunda este no es el linfoma vitroartiniano esto es uveal porque decimos esto aquí tenemos esta foto de la coroide y podemos ver que hay áreas de ausencia de percusión y es aquí donde están los infiltrados y si hacemos el ultrasonido muchas veces encontramos una extensión extraocular entonces esto tiene mucho que ver con el linfoma vitroartiniano entonces antes de entrar en mayores detalles se necesita saber entonces que son condiciones diferentes de los otros linfomas intraoculares entonces vemos el tema principal linfoma vitroartiniano siempre snow hodgkin a células B grandes puede ser agresivo y afecta el sistema nervioso central y si nosotros miramos la progresión del ojo al sistema nervioso central es casi 80% y viceversa es alrededor de 25% y los pacientes fallecen y no vienen lo suficiente como para que mejoren los ojos es duro pero es así y es muy posible que sean de origen multifocal y tenemos los ojos típicos de estas células infiltradas que están a nivel del sub-RP y aquí tenemos en la OSP estos son hallazgos únicos en su género no veo ninguna otra condición que preferencialmente esté a nivel de la sub-RP y por cierto sabemos que hay asociación con el sistema nervioso central por cierto se comporta como un linfoma primario del sistema nervioso central y como diagnosticamos tenemos la citología tenemos células grandes artísticas y el tratamiento depende del compartimiento del sistema nervioso central si es solamente el ojo el líquido cefalorraquídeo todos son aspectos diferentes y por cierto esta evolución hay cosas nuevas que están apareciendo en el sistema nervioso central metotrexate por ejemplo en altas dosis intravenosa si hay compromiso líquido cefalorraquídeo hay un reservorio intratecal aracé típico compromiso ocular si es bilateral es preferible utilizar la radiación como primera modalidad de tratamiento aquí tenemos un paciente tratado en esta forma si es unilateral entonces puede utilizarse inyecciones a lo largo de un año de metotrexate siguiendo los protocolos apropiados y si el paciente tiene mejor con metotrexate que es lo que se ve en la mayoría de las casas entonces esto depende si no hay enfermedad en el sistema nervioso central en estos casos y por cierto la idea es utilizar drogas menos tóxicas como rituximac tratando el sistema nervioso central y también el compromiso ocular primario entonces de vuelta esto aquí no cuestionamos esto pero luego mirar y hacer una revisión crítica encontramos lo llamamos linfoma primario vitro retiniano realmente no es el mejor nombre que hay con el linfoma uvial por ejemplo y si lo llamamos vitro retinano primario implica entonces es una enfermedad localizada que se origina en el hoja entonces no se menciona que es una variante del sistema del linfoma del sistema nervioso central entonces es mejor llamarlo linfoma primario del sistema nervioso central guión o para enfatizar que siempre es una variante de enfermedad del sistema nervioso central la retina es igual al cerebro y eso lo sabemos y es una variante a este nivel entonces desde el momento que le damos un nombre esto nos dice entonces vemos en la resonancia buscamos al neurooncólogo y si tenemos este compromiso lo llamamos en esta forma en el sistema nervioso central en esta otra pero para mí no es una buena terminología debido a que está perdiendo la mitad del significado y sea como fuere se puede discutir de cualquier forma entonces ahora cambio el título linfoma primario del sistema nervioso central variante oftálmica entonces la pregunta es si debiéramos dar al paciente con terapia local como metotrexate y radiación o tuviéramos que darle quimioterapia sistémica o metotrexate en dosis altas entonces no hay un consenso acerca de este abordaje y que revela la información si miramos todos los estudios que encontramos entonces con la asistencia de mis fellows robal y len y mary entonces y con la orientación del doctor pierron que nos ayuden estos casos hicimos una revisión crítica muy profunda de los estudios publicados y se encontró 737 artículos los leímos excluimos los que no eran necesarios al final nos quedamos solamente con 30 que eran útiles menos del 5% 95% no valían nada hay que pensar en eso y nadie quiere publicar pero a menos que sea realmente útil pero ojo que estos de estos artículos 95% eran inútiles entonces hay un estudio de 431 pacientes que lo encontramos ahí en ese grupo y lo dividen en tratamiento local tratamiento sistémico y tratamiento combinado sistémico más terapia ocular local grupos A, B y C para la enfermedad y luego se miran los controles locales estos son los resultados los pacientes que reciben quimioterapia y que luego van a irradiación van de tasa de control de 30 a 100% de los pacientes que reciben la terapia sistémica con o sin irradiación al cráneo van más o menos igual y cuando menos son los pacientes con tratamiento combinado no hay gran cosa de ellos también van igual entonces realmente no interesa cómo los trata entonces se tiene un control local similar sin invertir la ruta de la terapia y luego miramos la segunda pregunta importante aquí es si la terapia local o la terapia sistémica va a manejar la enfermedad del sistema nervioso central y eso es lo que puede determinar con la vida de los pacientes entonces lo que podemos hacer del saque con la enfermedad ocular solamente la idea es evitar la diseminación al sistema nervioso central y esto es lo que creo es un objetivo clave del tratamiento y que nos se nos dice al respecto vemos la progresión del sistema nervioso central terapia local terapia sistémica y combinación y todos similares entonces no vale decir que uno es mejor que el otro aquí hay otros estudios y subrayé uno en particular la idea es ver qué tan extenso es o qué tan invasivo qué tan agresivo debe ser usted en cuanto a tratar al linfoma primario intracular del sistema nervioso central en una persona de 90 años por decirlo así entonces este es un estudio que viene de Europa 78 pacientes varios centros en varios años y solamente ven a los pacientes que tienen enfermedad ocular y tienen enfermedad ocular van para tratamiento local sistémico combinado y buscan la aparición de una enfermedad en el sistema nervioso central en el fondo si es que había alguna diferencia entonces si se trata la enfermedad con terapia local o sistémica el riesgo de enfermar en el sistema nervioso central en el mismo en estos pacientes si algunos pacientes con terapia sistémica fallecieron por toxicidad de la droga entonces aquí tenemos un valor de 95 años no hay que ir a la quimioterapia sistémica si usted tiene ese paciente pero si es una persona en sus cuarentas con una buena condición de desempeño sin comorbilidades entonces tal vez hay espacio para la quimioterapia sistémica ya que teóricamente puede tener alguna ventaja y tener una buena evolución mirando todos los estudios entonces entonces como reportan los resultados los estudios si no reportan los resultados de una forma significativa entonces todos los datos son inútiles entonces porque no se presenta apropiadamente entonces aquí el resultado primario debe ser realmente la respuesta local respuesta completa refractario o recaída refractario son los que no responden al tratamiento los que recaen tuvieron una respuesta y luego vuelve la enfermedad entonces en estos tres estadios pueden estar entrelazados pero dejémoslo allí lo más importante el resultado secundario deberá ser la sobrevida libre de progresión esto es la enfermedad que progresa de uno a otro lado entonces aquí fue el ojo izquierdo después de siete meses lo tenemos en el ojo derecho eso es progresión y hay otros estudios que dicen no el ojo izquierdo y luego enfermedad cerebral bueno la diseminación del cerebro es muy diferente que la progresión la diseminación el ojo izquierdo la diseminación la diseminación la diseminación no es tan claro, entonces no sé cómo contar mi outcome, cómo comparar una enfermedad con la otra. Entonces, aquí es el eye, y lo que dice es el cerebro, y el paciente died, y esto es el overall survival, ¿no? De la primera vez, de la primera vez. Eso no es muy difícil de decir, y esto es el overall survival. Y aquí es el otro paciente, que tiene la enfermedad de la corrupación de la corrupción. Y esto es el overall survival para este paciente. Entonces, puedes decir, ¡Oh sí! pacientes con la corrupción en el inicio de la corrupción... Como compromiso inicial van muy bien, debido a que la sobrevida global es bastante buena, pero hay que pensar en esto. Cuando llegamos al sistema nervioso central la La morbilidad es la misma. Entonces no es que se trate de una enfermedad pequeña. Es una enfermedad que es diagnosticada tempranamente. Entonces en muchas formas esta sobrevida global a la cual nos referimos realmente no es un número real. Esta es la sobrevida libre de progresión y la sobrevida debe ser desde el sistema nervioso hasta la muerte, no es de los ojos hasta la muerte. Entonces todos los estudios no están de acuerdo de esto y nadie hace acerca de los números reales y no podemos decir que el tratamiento es mejor que el otro. Entonces esta es aquí, esta línea de progresión del tiempo y lo que interesa es esto. Si nosotros definimos entonces no vamos a poder saber qué queremos lograr con el tratamiento y con las investigaciones que hagamos entonces los términos, resultados terciarios sobre vida global y eso es más fácil de determinar. Entonces estos son los estudios que encontramos del ojo al sistema nervioso central, del sistema nervioso central a la muerte y no hay gran cosa de diferencia. Puesto que la progresión de la muerte es la misma y se necesita entender esto, entonces estos son las gráficas, la enfermedad comienza aquí, va al sistema nervioso central y luego el paciente fallece. Entonces cuando se trata de bloquear un evento cronológico, es mejor utilizar este tipo de gráfica. Entonces continuamos. Por cierto hay limitaciones con el estudio, la mayor parte de los datos son retrospectivos y puede haberse tomado erróneamente la información, pero aún así nos dice lo que nosotros pensamos es correcto en el momento actual. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En primer lugar necesitamos saber cuáles son los resultados en los estudios. Y por cierto necesitamos un estudio multicéntrico internacional para que tengamos muchos pacientes y estudios prospectivos a fin de poder darnos cuenta de la situación. Entonces todavía estamos un poco en la oscuridad, no sabemos un poco hacia dónde vamos. Entonces yo quiero que ustedes recuerden esto, no hay metástasis en estos linfomas. Y todos los linfomas oftálmicos intraoculares y estroculares son los Hodgkin. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por permitirme compartir la experiencia. Muchas gracias profesor, siempre es un honor escucharlo. Tengo una pregunta. Y la idea es, ¿por qué tenemos casi un 80% de diseminación al sistema nervioso central desde el ojo? Y viceversa, es solamente un 25%. Piensa que estamos enfrentando con células diferentes o células más agresivas. Los pacientes con el sistema nervioso central, ellos mueren. No da tiempo para ver las otras extensiones de la enfermedad. Las pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, hacen metástasis y tienen metástasis y mueren, no van a tener chance de mostrarlos en el ojo. La gente puede tener diabetes, pero algunos no desarrollan retinopatía porque no viven lo suficiente. Algunos viven no bien controlados y desarrollan retinopatía, entonces es lo mismo. Si tiene un cáncer, carcinoma de patos en el ojo, fallece muy rápidamente, no hace metástasis, ¿no? Porque la persona fallece muy rápido. Entonces todo tiene que ver aquí con la muerte, desafortunadamente. Otra pregunta. En los pacientes que terminan con enfermedad del sistema nervioso central, lo que manifiestan primero esta condición, los neurooncólogos, ellos lo mandan a oftalmología para los exámenes o ellos hacen el manejo oftalmológico antes del tratamiento. Cuando yo comencé, eso no ocurría. Nosotros tenemos un protocolo estándar que ya tiene como 20 años. Cada diagnóstico nuevo del linfoma viene a nosotros para su evaluación al principio, lo vemos cada tres meses el segundo año. Si están estables y sin recurrencias, lo vemos uno o dos veces por año, pero vienen en esta manera. Profesor, nosotros sabemos que el diagnóstico es todo un reto y yo quiero saber si en la biopsia usted va de frente a la retina, biopsia retina por airea, o en algunos casos simplemente una muestra del vitro. Esto depende de dónde está el tumor. En algunos casos tenemos mucha vitritis, muchas células del vitro. Entonces, en estos casos, aún así, los linfocitos activos son las células tumorales activas en la retina. Más a menudo en el centro son células necróticas y linfocitos T. Pero en el caso que les mostré, donde estos infiltrados tienen muy pocas células del vitro y se tiene que hacer una aspiración subretiniana. No hay que ir a la corral, solamente hacer la aspiración. Hacer una pequeña retinomía y luego la cándula. Entonces, en el caso que les mostré, tiene muy pocas células, pero podrán ser negativas. En otros casos, cuando no hay células. Entonces, hay que ir hacia donde están las células. El doctor Cabalcán, que tenemos una pregunta para usted. Entonces, usted mencionó especialmente en estas lesiones del iris, que son atípicas, que una biopsia sería algo bueno de hacer. ¿Cuándo planea usted hacer esta biopsia? Cuando usted ve por primera vez al paciente, cuando su sospecha inicial de la enfermedad no responde. Recordamos su primer caso, que no respondía al tratamiento y luego se discute la biopsia. ¿No hace usted de inicio o si falla con la terapia? Yo creo que esto depende de la lesión. El primer paciente, yo creo que la lesión podía ser más un granuloma. Entonces, primero lo tratamos y luego ver qué sucede. Pero el segundo paciente, que les mostraron el anome en ayunillo, entonces tenía el aspecto típico en esta lesión. Era como una cebolla, no había una consistencia diferente, con células diferentes. Esta lesión, al pensar en la uveitis, no puedo pensar en ninguna otra enfermedad que se comporte en esta manera. Entonces, en este caso voy de frente a una biopsia. Pero yo creo que esto realmente depende, depende en qué también se encuentra su paciente y por qué desea probar esto. Y si la inflamación no es tan mala, si tiene buena visión. Entonces, todo lo que interese y realmente hay que pensar y pensar en el aspecto de la lesión para tratar de posponer la biopsia de ser necesario. Pero si no tenemos otra y si es una biopsia, entonces es lo que hay que hacer. ¿Puedo agregar algo? Entonces, yo creo que esto es correcto, pero también me he señalado en esta forma, que si pensamos que es TV, por ejemplo. Lo tratamos para TV, pero no tenemos ninguna respuesta. Entonces, hay que parar, abrir la mente otra vez y esa es una indicación para una biopsia. Si no se sigue, si no se tiene la respuesta que se espera, entonces, si usted no ve una respuesta para la que estaba tratando, entonces tiene que detenerse y no continuar con eso, parar y tomar la biopsia. Yo creo también que el UV me ayuda bastante en estas lesiones del iris. Entonces, el otro paciente, si ya tiene una lesión, que tiene estas seis horas, entonces podemos pensar en otra cosa en lugar de sífilis. Entonces, algunos exámenes pueden ayudar antes que usted haga la biopsia. Usted trató también este caso de sífilis. Yo estaba allí y cuando el paciente fue tratado, fue durante mi fellowship. Porque tenía sífilis, ¿se acuerdan? Él tenía sífilis. Pero estoy pensando que el examen no era de ayuda para el diagnóstico ocular. Era de ayuda para su vida. Se le daba tratamiento igual. Pero para la situación ocular, complicaba más que ayudar. Y esto era lo que sucede a veces, usted pide muchos exámenes, pero necesita pedir el examen para lo que usted está pensando. No interesa si usted pide muchas cosas, los resultados van a venir. Se necesita interpretarlos apropiadamente. Entonces, hay muchos exámenes que son positivos, pero que no calzan con su caso. No los use tanto, ya que no los va a entender bien. Va a tratarlo diferente y no va a salir bien. Tengo unos casos aquí que miro y es toxoflasmosis. Y tú dicen, no, pero tiene una prueba de TB que es positiva. No, no es así. Hay que olvidarse eso. Esto es toxo y punto. Tratémoslo. Y si no hay respuesta, entonces pensaremos en otra cosa. Entonces, a veces los estudios vienen a complicar. Es el diagnóstico clínico el que manda. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál fue el tratamiento para los casos de rinosporidiasis? El tratamiento, si usted lo ve en la literatura, es biopsia exicional de la lesión. Pero también consultamos a infectología y se le dio que tocó un sol a un niño. Y algunos de estos pacientes también tienen infección del tracto respiratorio. Entonces, decidimos tratarla aún cuando la placa fue normal. Sí, algunos reportes con el uso de Dapsona también. En algunos casos. Pero el principal tratamiento es quirúrgico. Y al mismo tiempo tuve otros dos pacientes similares. Que trabajaban en agricultura. Pero estos otros pacientes tenían otros diagnósticos. Uno era una agrispiromecosis. Que es muy difícil de diferenciar. Entonces, todos estos pacientes están bien. Y han sido manejados con biopsia. Biopsia exicional y están bien bien. Hay otra pregunta. Doctor Zin. Hay una pregunta. Sé que cuando usted ha evaluado a estas personas con linfoma primario del sistema de grueso central. Variante oftálmica. O sea, ¿qué hace usted en el examen? ¿Hace solo el fondo de ojo? ¿Hace angiografía con floreceína o algo en especial que usted recomienda? No. El examen con lámpara de hendidura y luego el fondo de ojo. Y si usted ve algo. Entonces, hacer el uso de floreceína. Pero no es necesario. Usted puede ver las células y buscar las lesiones de frente. Y tenemos otra pregunta. Doctor Zin. Si usted tiene experiencia o comentarios acerca de la biopsia líquida. Relacionada con. Estamos hablando de la mutación MD88. Entonces, el estándar de oro para el diagnóstico de linfoma es citología o patología. Usted necesita demostrar las células de linfoma. ¿La IgG no es suficiente? ¿Nosotros anticuerpos no son suficientes? Si esta mutación MD88 no es suficiente. Se necesita mostrar las células. Se necesita ver la citología. Hay linfocitos B. Algunos causan tralinfoma. Y la idea es mirar dónde están presentes las mutaciones. Es decir, bueno, tener en cuenta que esto no es exclusivo de estos linfomas grandes de células B. Entonces, esto está bajo investigación y la respuesta no necesariamente a la biopsia. Es difícil poner a alguien con tratamiento de metotrexate en altas dosis sin la patología. No es posible tratarlo. Se necesita la protección del oncólogo también. Entonces, hay otra pregunta por esta doctora. Si en pacientes diagnosticados con linfoma al sistema de ingreso central, que son enviados para un examen inicial del ojo y que son asintomáticos, ¿qué porcentaje de estos casos encuentra usted en enfermedad ocular? No tengo información real al respecto. Yo diría que quizás sea un 5% o menos. Yo puedo entender que algunos pacientes están un poco confundidos porque tienen demencia, son mayores, demencia por el tratamiento, por la localización de la enfermedad. Son olvidadizos, se desorientan y quizás no necesariamente saben lo que está ocurriendo. Pero en general, antes del tratamiento, cuando llegan, puede ser más del 5%. Hay preguntas acerca del tratamiento y la primera es, con la afección de solo un ojo, utiliza el protocolo Jacob-Pugh con 25 inyecciones del metotrexate. Ese era mi modo preferido, encarga al paciente 25 veces al año y era bastante incómodo, ¿no? Y esto puede ser un factor limitante. Mientras que la radiación no es una opción mala en este sentido, particularmente en los pacientes de edad avanzada. ¿Usted prefiere metotrexate antes que rituximab? Metotrexate es definitivamente más efectiva en mi experiencia en comparación con rituximab. Y el punto es que coloca la inyección y hay fugas y puede causar una keratitis. Entonces hay que poner a estos pacientes en gotas de esteroides después de la inyección, ponerlos con dexametasona o algo así de gotas, ya que puede haber una keratitis química por la droga que se fuga del lugar de la inyección cuando usted la coloca. Entonces la toxicidad es mayormente keratitis, más que todo. ¿Cuánto tiempo se espera para una respuesta? En dos meses usted debe ver una respuesta. Hay una fase inicial de inyección y después la consolidación y mantenimiento. Entonces en los primeros tres meses usted ya puede ver una respuesta. No tiene que esperar por un año. Doctora Cabalcanti, esta es una buena pregunta para los dos, quizás. Usted mencionó que este caso termina el melanoma en anillo, en donde el tubo iba directamente hacia el tumor. ¿Tiene alguna recomendación o alguna conversación con los especialistas en glaucoma o alguna idea de que sería aconsejable para los pacientes con glaucoma unilateral en la evaluación de manera tal que no terminamos con estos casos tan terradictos? Yo creo que el primer paso a realizar es una evaluación detallada y yo creo que la OVM ayuda bastante a entender la posición del cuerpo auxiliar, la posición del iris. Entonces yo creo que la OVM también son de gran ayuda y para ver el cuerpo auxiliar mejor la OVM ayuda. Y antes de pensar en ponerles en tubo o algo así, o implantes de esta manera, entonces debemos hacer el OVM y el ultrasonido. Yo creo que la gente de glaucoma diría que esto es más que normal. ¿Qué tan común es un glaucoma ulterior que es tan severo que necesitan tú, una sonda? Esto lo lleva a pensar y eso no ocurre. Y aquí tenemos un glaucoma vascular nuevo, cuando miramos a la retina estos pacientes al venir tenía una catarata radial, no podía ver bien y si no hay nada en la retina para que tenga un glaucoma neovascular es porque algo anda mal. Entonces, como dijimos antes, se necesita pensar por fuera de la caja, si se quiere. Una pregunta más. Usted habló acerca del paciente con cito megalovirus que tenía serología negativa y luego se hizo la PCR. ¿Cuál es su recomendación o cómo usted aborda a estos pacientes con sospecha de cito megalovirus o del SAC que hace PCR o serología, donde yo vivo y atiendo a muchos pacientes? Que no tienen recursos, entonces yo ni siquiera tengo acceso a la PCR. Este paciente está en un hospital general debido a su leucemia y hablamos con el oncomatólogo. Insistimos en hacer la prueba y ella lo hizo en sangre periférica. Entonces, fue positivo en sangre periférica. No hicimos una toma de un espécimen de vitro, ya que la cantidad de líquido es tan pequeña y aquí podemos tener buenos laboratorios que pueden hacer esta prueba. Entonces, por lo general, hacemos la serología y solamente si yo realmente lo sospecho y la serología es negativa, entonces repetimos la serología negativa. No, entonces ahí pienso en el PCR para hacerlo. Entonces, confío, me confío en lo que veo. Entonces, no podía pensar en ninguna otra OVX que el cito megalovirus en este caso. Y decidimos insistir en ello y fue lo correcto. Y esto está fuera de la realidad acá en Sao Paulo. Muy difícil. Yo creo que para ustedes en Sao Paulo, que es el centro más grande, pudiera ser mejor. Y tienen un hospital general ahí en la mano. Aquí yo tengo mi clínica de oftalmología aislada, entonces necesito tener muchos amigos en muchas partes. Entonces, esa es la razón por la cual les dije compartir los casos. Estaba llamando a su médico todos los días para conversar y entender qué estaba pasando con este paciente, tratar de hacer más exámenes. Yo creo que esa es la base para todos los que trabajan en este tipo de especialidad. Siguiendo en esta pregunta, estábamos hablando acerca de hacer, considerar un top scan de la COAS. Entonces, aquí, ¿cuál es su protocolo? Yo sé que usted le recomienda obtener células. Usted evalúa el MD88 y el arreglo de los genes o se queda primariamente con la citología y la cetometría de folto. Bueno, entonces, primero la citología, el flujo simplemente le dirá si es predominantemente linfocitos B o linfocitos T. Y a menos que el número y el volumen total de células pueda llevarlo erróneamente. Entonces, necesitamos saber de la presencia de estos linfocitos, su presencia o no. Luego la medición de estos linfocitos B y T, pero eso no nos dice si es un linfoma o no. Y tenemos pacientes diagnosticados con citometría de flujo que nunca tuvieron linfoma, pero toda la toxicidad por radiación. Entonces, podemos presentar casos de este tipo. Así que, primero, la citología no es la misma que el flujo. El flujo simplemente nos dice la proporción de linfocitos B y linfocitos T. Bien, no hay más preguntas. Muy bien. Ya es 8 y 10. Soy ciudadano mayor. Ha sido un placer estar acá con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zinn. Ha sido un placer para mí hacer esta presentación con usted. Muchas gracias. Su pasión es muy infecciosa. Podemos sentirla. Eso es bueno. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Gracias, Melina y Sonia, por invitarme para esta reunión. Es un honor aquí estar con ustedes. Estoy muy contento. Y muchas gracias. Muchas gracias por este webinar. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches con todos. Gracias.